sin cuenta de google cómo quitar el patrón el bloqueo de pantalla de tu dispositivo y 50 de gmail en este vídeo tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo quitar lo que es este bloqueo de pantalla primero que todo vamos a presionar botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo mientras tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie cuando el dispositivo reinicie soltamos botón de volumen abajo sostenemos el de volumen arriba contamos 5 segundos y ya podemos soltar el botón de encendido y así vamos a entrar lo que es al modo recovery ahora vamos a desplazar donde dice wip data factory reset con encendido vamos a seleccionar bajamos con encendido le damos donde dice restablecer configuración de fábrica ahora vamos a esperar unos segundos hasta que el el proceso se complete cuando ya se complete la primera opción donde dice reboot system no con botón de encendido vamos a seleccionarlo y aquí vamos a esperar unos segundos hasta que nuestro dispositivo se reinicie con por completo cuando ya nuestro dispositivo reinicia por completo vamos a darle en la siguiente configuración pero hay un proceso de hacerlo mucho más rápido pero como lo vamos a hacer ver el vídeo tutorial hasta el final paso a paso sin adelantarlo bueno este proceso de reinicio de restablecimiento suele demorar de tres a cinco minutos y como podemos ver ya nuestro dispositivo se está se está reiniciando ya ha iniciado que vamos a hacer vamos a prestar mucha atención porque aquí para poder configurar tu dispositivo mucho más rápido tenemos que aceptar todas estas opciones ahora cuando lleguemos aquí en la cuenta en la en las redes de wifi tenemos que retirar la sin car si tiene sin car retírenla y le van a dar aquí en omitir retiramos la sin car le damos en omitir le vamos a darle en siguiente vamos a darle en siguiente le damos en aceptar y aquí nos llevaría lo que es a la contraseña le vamos a dar en omitir vamos a darle en omitir aquí vamos a esperar unos segundos luego aquí le damos en omitir omitir le damos en aceptar le damos en aceptar y aquí le vamos a dar en finalizar y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestro dispositivo